Tus noches apenas Me hablan de amor Cual una bella canción Tu hermosa luna Con su fulgor Acompaña mi dolor Y fue una noche De mi Argentina Noche divina De ilusión El trafuro Que me cría No pensé Que mentía Le di un beso Toda mi alma Y traicionó mi corazón Hoy son tus noches Atenas Que me recuerda Tu amor Tus noches apenas Me hablan de amor Cual una bella canción Tu hermosa luna Con su fulgor Acompaña mi dolor Y fue una noche De mi Argentina Noche divina Del Dios Bajo un rosal Yo la esperaba A la que tanto Adoraba Corre una estrella Ella pedí que vuelva Pero ella nunca Más volvió Hoy son tus noches Atenas Que me recuerdan Dú okay Tu hermosa luna Gracias por ver el video.